Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos de a una y a los bifes un par de cortitas de la posta. Dejo la frutillita de la torta para el final. Mientras a vos, sin ninguna clase de problema ni tapujo, te mandan a trabajar hasta la muerte, para ellos siempre hay. Directorio del BPS crea ni más ni menos que un cargo nuevo para un amigue, un amigo, más de 450 mil pesos por mes. Designación de forma directa a ex-chedarca del Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública, Cabildo Abierto. BPS, Cabildo Abierto. Alberto Yagoda, quien estuvo al frente de la Junta Nacional de Salud por un tiempo hasta su renuncia. Ahora, sin mediar el concurso, asume responsabilidad de un directorio del Banco de Previsión Social, que la dije con un salario superior a los 450 mil pesos por mes. Si lees todo el texto te vas a dar cuenta que se van enrocando, porque salió uno, entró otro, salió Salinas, entró esta, aquello, pero siempre para los amigos de la política y entre ellos siempre hay dinero. Para estos, para los que se pelean para ganar las elecciones, tanto unos como otros. Otra de las cosas que le vengo diciendo, hace tres años vamos derechito por tema deuda a lo que es Argentina. Cada día gastamos más y tenemos peores resultados. La mayoría de este dinero se despilfarra, incluso anexado al video que hicimos en el día de ayer, comentando sobre quién es beneficiado por el Mides. Solo en hace se incrementó 200, gastamos 600 millones en el Mides, ¿para qué? Basta de incrementar el gasto, pero bueno, lamentablemente seguimos el camino a los argentinos. Y ahora les voy a dejar la frutilla de la torta. Violencia narco obliga a suspender tareas de limpieza en Villa Española y a la policía e inteligencia, bueno, bla, bla, bla. Es decir, los vecinos no solamente no tienen seguridad, si ahora tampoco tienen limpieza y tienen algunos recorridos de ómnibus remarcados por la delincuencia. Pero miren por qué. Siempre hay un político en el medio que no hace su trabajo, pero cobra muy bien. El alcalde del municipio de Gabriel Velasco dijo que recibió la preocupación de los vecinos y que intentó comunicarse con el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Matías Terra. Pero claro, no obtuvo respuesta, porque Matías Terra está de campaña política con Laura Raffo, no hace su trabajo. Por supuesto que este es el sucesor de Santiago González, un tipo que acosaba compañeras sexualmente, que se atendía en el hospital, el popular Tanguita. Estos son políticos, viven cagándose, como ves sus caras, de la risa de vos. Ahora sí, las frutillas de la torta. No quiero que nos acostumbremos a estas noticias, cuerpos atados, dos, tres, seis, ocho muertos por día por diferentes situaciones, narcotráfico, femicidio, lo que se imaginen. No quiero que el uruguayo deba acostumbrarse a ser el país prácticamente más violento de América. Esa es la verdad. Pero estas cosas nunca se van a solucionar con el nivel legislativo que voy a pasar en este próximo video que vos vas a ver ahora, donde simplemente se discuten y pelean entre ellos, pero no solucionan absolutamente nada. Simplemente hacen bardo para su nicho electoral y para la tribuna. Presta atención. Lo que pasa es que lo taché antes. Bueno, dale. Tiene la palabra el señor senador Da Silva. Dale, no me hinche las pelotas. Yo no quiero recordar la enorme cantidad de veces donde el Frente Amplio y la izquierda se han equivocado durante estos cuatro años. Y nunca ha pedido perdón. ¿Alguien pensaba que iba a pedir perdón? ¿La señora presidenta? Charles Carrera, el mismo, señora presidenta, que la peor forma, la más inmoral de todas las formas, apretó a Minugaudio en frente a su madre, que no hubo siendo poderoso y que ahora huye? ¿Alguien pensaba que ese hombre ruin iba a pedir perdón? ¿Sí es un miserable, señora presidenta? Es un miserable. El señor Charles Carrera es inmiserable. Les pido, por favor, les pido... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, suspenden la sesión durante 10 minutos. Queda levantada la sesión durante 10 minutos. La realidad es que con este nivel parlamentario, donde se supone que es representativa, pero no representan a nadie. De hecho, Graciela Bianchi, si sale al ruedo electoral, no junta más de mil votos. Simplemente entran por la lista sábana. Y pasa tanto en el partido blanco, multicolor en general, como en el Frente Amplio. La mayoría de los que están en el Parlamento no representan a nadie. Son un costo. Esta gente nos cuesta más de 440 mil dólares por día su funcionamiento. Imagínense todo lo que podríamos hacer simplemente cortándolos a la mitad. No habría más problemas ni edilicios, ni educacionales, ni nada. Piénsenlo bien. Es mucho más positiva para la sociedad la democracia directa. Donde la ciudadanía, por intermedio de muchísimos menos políticos, decide las cosas.